Los UZUGA comenzaron a armar su propio cartel con los paramilitares que no se desmovilizaron en Urabaya, además de retomar sus rutas del narcotráfico, se volvieron el dolor de cabeza de los desplazados. La banda criminal Los Urabeños tiene su origen en el año 2007. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, no se desmovilizó y buscó aliados para crear un grupo que se llamaría Los Héroes de Castaño, primer nombre que tuvo esa organización. Pero no tengo conocimiento del marco. Don Mario comenzó con 150 hombres, entre ellos alias Ever Veloza alias HH y los hermanos Juan de Dios y Darío Antonio UZUGA alias Otoniel y situó su accionar armado y delincuencial en la región del Urabá antioqueño. A finales del 2008, los hermanos UZUGA estinen la banda a Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira y Chocó. En enero del 2012, Juan de Dios o Giovanni es asesinado en Necoclí y su hermano alias Otoniel asume el poder de los urabeños. Desde entonces, la banda criminal ha emprendido una oleada de asesinatos, desplazamientos de campesinos y diversificado sus actividades criminales con el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos y las extorsiones. Hacía parte de esa estructura de Estado Mayor. Su mano derecha es Roberto Vargas, alias Gavilán, exjefe paramilitar que estuvo a órdenes de Salvatore Mancuso en Urabá y participó en los diálogos de Ralito. Gavilán tiene influencia en siete municipios del Urabá antioqueño y nueve del Urabá Chocuano, por donde saca toneladas de cocaína hacia México. Con alias Otoniel, ha organizado el denominado Ejército Antirrestitución de Tierras, amenazando a decenas de campesinos que perdieron sus parcelas en Urabá, por el avance a sangre y fuego del bloque bananeros de las autodefensas que lideraba Eber Velosa. Gavilán ha ordenado construir cabañas de madera para diluir la ofensiva de la policía. En una de ellas, los investigadores encontraron una gorra con el emblema de los lanceros del ejército, acompañada de dos garras del ave del que escogió su apodo. Dentro de la casona, los comandos de la policía hallaron una habitación con un plasma de 70 pulgadas, señal de televisión por cable y una cama con colchón ortopédico, avaluada en dos millones de pesos. También esta cuatrimoto en la que recorre las zonas campamentarias de los urabeños, junto con un grupo de 35 escoltas.